Chris Paul ha llegado a los San Antonio Spurs, también Juan Núñez, aunque lamentablemente esta temporada ya se ha confirmado de que no va a estar presente en San Antonio Spurs, ayudando a la franquicia de Victoria Mañama y de Greg Popovich. Así que vamos a simular la temporada con estos ilusionantes San Antonio Spurs, que además tienen otro pick por ahí muy muy interesante, que queremos probar a ver qué tal funciona. Nunca entenderé lo que pasó ahí con Rob Dillingham, que al final acabó en Minnesota, pero bueno, veremos a ver qué tal funciona. Por lo tanto, como digo, estos San Antonio Spurs de cara a esta nueva temporada, que se supone debería ser mucho mejor que la que hicieron esta temporada pasada, 23-24. Por cierto, vamos a estar probando una vez más NVA2K25 antes de su salida, un año más, como siempre. Así que, si quieren no perderos nada, agrega el botón de like y suscribiros para estar al tanto de todo. Vamos con el episodio de hoy. Así sí. Pues aquí estamos, todo listo, todo redecuendo la plantilla actualmente de los San Antonio Spurs a día 16 de julio. Pues tenemos a Victor Mañama, Devin Bassel, Keldon Johnson, Harrison Barnes, que ha sido también fichaje reciente, Chris Paul, que también ha llegado vía agencia libre, Trey Jones, Zach Collins, Jeremy Sohan, también tenemos a Stefan Kassel, que es el otro rookie que decía, aparte de Juan Núñez, que tiene muy buena pick, te tengo mucha ilusión por ver en este equipo. Malaki Branhan, Charles Bassi, Julian Champagny, Fede Osman, Sandro Mamukelashvili, Devonte Graham. También tenemos por aquí a Juan Núñez, que como digo, no va a jugar finalmente esta temporada, va a estar jugando en Europa un añito y luego ya se marchará en principio. Así que esta es la plantilla a priori, como digo, que de verdad agradecido a la comunidad por tener estas plantillas actualizadas a día de hoy para poder hacer este tipo de contenido. Jeremy Sohan y Malaki Branhan tienen opción de equipo dos años más, vamos a aceptar por supuesto, porque son jugadores jóvenes. Vamos a empezar a simular la temporada, a ver qué tal funciona. En principio el 5 inicial de este equipo, según NBA 2K, evidentemente sería Stefan Kassel de base, Devin Bassel, Keldon Johnson, Jeremy Sohan y Victor Mañama como pivot. Luego tendremos a Trix Jones, Chris Paul, pues hay un poquito como sexto hombre, ¿no? Ok, bueno, si lo decide Grepovich según NBA 2K, luego la realidad puede ser distinta. Como yo creo que Chris Paul puede ser perfectamente titular en este equipo. Que evidentemente Chris Paul va a estar en un rol muy de veterano, buscando hacer crecer a los jóvenes. Pues evidentemente sí, ¿no? Vale, llegan las primeras propuestas de traspaso, evidentemente no vamos a hacer ninguna, o sea, vamos a aceptar ninguna. La idea de esta serie es simular simplemente la temporada con el equipo, ver qué ofrece la máquina, eso sí, siempre es interesante. Pero sobre todo ver si el equipo entra en playoff, ver a nivel estadístico de victorias y derrotas cómo acaba, cómo se reparten los puntos, los rebotes y la asistencia a estos jugadores, etc. Es más para los publicistas de la estadística este tipo de formato, ¿no? Así que, lo dicho, no vamos a aceptar ninguna de las ofertas, pero sí vamos a verlas y nos ofrecen a Gigi Jackson y Jake Larabia por Jeremy Sohan y Harrison Ingram. Vamos a rechazar como digo, aunque Gigi Jackson a mí personalmente me gusta y no sé cuánto podría explotar luego de media, porque sé que Sohan no explota. Lauri Markkanen por Devin Basel y uno que viene a ronda 28. Nah, prefiero Basel, 100%. Lauri Markkanen a mí no es mal jugador en la realidad, pero es que aquí no crece. Bueno, pues llegamos ya oficialmente al 1 de diciembre. La química la veis abajo a la izquierda, que es del 100%, lo cual es bastante positivo. Vamos a ver cómo está funcionando este equipo. Dos victorias consecutivas, 5-5 en los últimos 10 partidos. Está nada mal para ser San Antonio Spurs. De hecho, le mostraríamos dentro del play-in. Y fijaos la igualdad tan extrema que hay, ¿no? Estamos a una victoria literalmente de estar en el puesto número 3. ¿Cómo? Es tremendo, ¿no? O sea, que estamos ahí, ahí. Cuidado. Importante. Victor Wee Mañama está optimista. Es importante esto, ¿no? Que los goles más importantes del equipo y más relevantes estén con una buena química. Vale, nos ofrecen a Jacob Poult, que volvería a San Antonio. ¿Ves ese tubo aquí? Y Sasha Besenkov por Malaki Branham y Harrison Barnes. No. Kasson Wallace y primera ronda 27 por Jeremy Sohan. Kasson Wallace... El problema es que tampoco crece mucho, ¿eh? Está más o menos a la par con respecto a Sohan. Nos ofrecen a Duncan Robinson y una segunda ronda por Keldon Johnson. Llegamos al 2 de enero. El equipo está en puestos de play-in con un 14-9. 2-8 en los últimos 10 partidos no son buenas sensaciones, ¿eh? No va a haber la cosa. ¿Hay lesiones o no? No. De hecho, todo el mundo sube un punto o incluso dos porque hay buena química. Pero bueno, el equipo da lo que da, ¿no? De hecho, está jugando... Este von Kassel sigue siendo base titularse. Todo el mundo contento ahora mismo. Positivo eso. Pues nada, vamos a seguir simulando. Oji Anunobi y Mitchell Robinson por Devin Bassel y Keldon Johnson. Oji Anunobi. Lo que pasa es que Mitchell Robinson no tiene hueco en el equipo. Nos ofrecen a Casey Pee, que en Tebos Cowell Pop, y primera ronda 27 por Devin Bassel. Yo a este sí que no lo hacía. Me gusta mucho Casey Pee, pero no. Nos ofrecen a Kobe White y Jalen Smith por Jeremy Sohan y Keldon Johnson. ¡Hostia! Este yo lo hacía, ¿eh? Kobe White no tiene sitio. Es que está Stephen Kassel. Pero igual se podría poner de escolta. Este yo lo pensaría a 100%. Este yo me lo hubiera pensado a 100% si no fuera porque estamos simulando y no reconstruyendo. Es que Kobe White me gusta mucho. Nos ofrecen a Kevin Werther por Keldon Johnson. Nah. Llegamos al 1 de febrero. 100% de química. Esto no se mueve. Esto funciona muy bien. Estamos ahí, ahí, luchando por el play-in todavía. Dos victoras consecutivas. 6-4 el último 10 partidos. Es bastante positivo el balance actual. Pero que muy bien, ¿eh? Muy bueno el balance. 20-4 de liga y 1 décimo de conferencia. Lo dicho, ahora mismo estaríamos rozando el play-in. Pero hay que luchar un poquito más. Va. Bueno, para los puristas de la estadística, llegamos al fin de semana de las estrellas. Así que, ¿qué ha pasado? Concurso de triples. Jamal Murray ha ganado de Denver. Y el de mates se lo lleva Scoot Henderson de Portland Trailblazers. Ok. El All-Star Game, ¿qué ha pasado? Ha ganado la conferencia oeste 127-121. Lo tenemos. Tenemos a un jugador representando a San Antonio Spurs, ¿o no? Sí. Víctor Wenbanjama. Ya está. Que tampoco. No pasa nada. Está bien. Wenby. Pues llegamos al 1 de marzo. Sigue el 100% de química. Vigésimo terceros de liga y undécimos de conferencia. Nos mantenemos ahí. Rozando entrar en play-in. A ver. 6-4 de balanza en los últimos 10 partidos. Seguimos ganando más que perdiendo. La cosa está positiva, pero aún así me da miedo de que nos vayamos a quedar fuera de poder optar a play-off. Por lo menos play-in para luchar, ¿no? Luego ya, si nos eliminan en play-in, pues bueno, es lo que hay, ¿no? Se acabó la temporada regular. El MVP se lo lleva Shea Gilgius Alexander con 27,4 puntos, 6,4 rebotes, 6,3 asistencias, 1,7 robos, 1,1 tapones. Vaya numerazos de Shea. La verdad, las cosas como son. Rookie del año para Stefan Kassel de nuestro San Antonio Spurs. Cuidado. Sorpresa. No es Zakaeri Sashen ni tampoco Alexander Sarr, que son los clásicos, ¿no? Sexto hombre para Boy Portis, con esas gafitas tan míticas. Jueguer defensivo del año para Víctor Wembanjama, que eso tendría que haber llevado también en la realidad. Pero bueno, ahí lo tenemos. Vaya numerazos, ¿no? 24,6 puntos, 12,9 rebotes, 3,6 asistencias, 1,9 robos, 3 tapones, 35% triples. Brutal. Mayor progreso para Usar Thorson de los Detroit Pistons. Jueguer decisivo ya Morant. Espero que no sea por... Y entrado del año Mardy Nolte de los Oklahoma City Thunder. Vaya sorpresa, ¿no? Siempre suele ser él, ¿no? Sí, Brony, sobre todo. Bueno, pues el primer equipo NBA está Shea Gilgius Alexander, Víctor Wembanjama, Luka Doncic, Thomas Savonis y Damien Lillard. Segundo equipo NBA para Nicola Jokic, Jamorant, Tyrese Hallibarton, Joel Embiid, Trey Young. Tercer equipo NBA para Bama de Bayo, Jason Tatum, Lamelo Ball, Giannis Antetokounmpo y Evan Mowgli. Primer equipo defensivo para Shea Gilgius Alexander, Luka Doncic, Evan Mowgli, Chet Holmring, Víctor Wembanjama. Segundo equipo defensivo para Anthony Edwards, Oji Anunobi, Jaren Jackson Jr., Ausard Thompson, Anthony Davis. Primer equipo rookies para Stephon Kassel, Fakaire Sacher, Cody Williams, Alex Sartre, Robert Dillingham. Este era de San Antonio pero lo traspasaron a Minnesota. Segundo equipo rookies para Donovan Klingan, Trenton Flowers, Matas Bucelis, Zach Edy y Gigi Jackson. Cuidado porque finalmente San Antonio Spurs entra en el play-in con ese 42-40. 5-5 de balance en los últimos 10 partidos. ¡Qué alegría! Por fin entramos con un equipo al play-in. De hecho hemos entrado como octavos. Cuidado porque si ganamos a Memphis entramos como séptimos. Si perdemos tendremos otra oportunidad enfrentándonos al ganador del Sacramento Phoenix. Así que doble oportunidad para entrar en play-off. Esperemos que suceda. Pero antes de eso vamos a analizar para los puristas de la estadística cómo se han dividido, mejor dicho, nuestros jugadores de San Antonio Spurs absolutamente todo. Y ahí tenemos que Víctor Buenbañama es la principal arma ofensiva con 24,6 puntos, 12,9 rebotes, 3,6 asistencia. Bueno, el número ya lo hemos dicho antes, ¿no? No vamos a repetirlo. Pero ahí tenemos que Devin Basel Serial, segunda espada ofensiva. Seguido de Keldon Johnson con 15,4. Tri Jones con 11,8. Stefan Kassel 11,8. Sohan, Branhan. Ahí tenemos un poquito cómo se divide en todo. Chris Paul ha jugado los 82 partidos como suplente de lujo. Y ahí lo tenéis. 18 minutazos ha jugado con números un poquito discretos, pero sobre todo centrado en repartir el juego, como veis. Con 6,1 asistencia, 2,1 rebotes y 3,8 puntos. En la conferencia, lo veis, finalmente ha sido octavo por encima de Sacramento Kings empatado a puntos. Phoenix Suns también ha empatado. Bueno, Phoenix Suns no, 42 Phoenix Suns. Y luego hay los clipes que se quedan fuera, lo veis. Y luego, en cuanto a la Liga General, tenemos que San Antonio ha quedado en el puesto 14, que no está nada mal, por encima de Sacramento, Orlando, Philadelphia, Cleveland. Pues nada, vamos a empezar a simular. Por cierto, en el este tenemos que Orlando, Philadelphia se van a empujar ese séptimo puesto. Cleveland, Chicago, van a intentar el octavo. Así que vamos a empezar a simular y a ver qué pasa. Lo dicho, aves y suerte, eliminamos a Memphis. No sucede así. Memphis nos gana, 118-105. Buen mañana partidazo, pero aún así, bueno, partidazo no tanto. 8 de 24 en tiros, muy mal. Y 3 de 15 en triples, fatal. Bueno, estamos a un partido de volver a entrar o de quedarnos fuera de playoff. De perder ese sueño, ¿no? Tenemos que Phoenix gana a Sacramento, por lo que Phoenix se enfrentará a nosotros. Tenemos que Orlando gana a Philadelphia, por lo que entran como séptimos directamente. Cleveland gana a Chicago, por lo que se enfrenta a Philadelphia. En último intento y vamos a ver qué pasa. Primero, entre Phoenix y San Antonio. Pues habrá que entrar, ¿no? Quedó minuto y medio. 111-110. Ganamos solo de un puntito. Así que let's go. Hostia, pero yo qué manejo. Vale, Chris Paul. Han quitado el círculo. No sé por qué ha quitado el círculo el tío. No sé qué estoy manejando. Esto es una faena. Oye, ¿esto por qué me lo ha quitado la persona de la comunidad? ¿Me explicas esto? Se ha bugueado el juego y no veo nada. Estoy viendo Chris Paul y no aparece nada debajo. Se ha bugueado. Nueva rayada, tú. Nueva rayada y aún así la meto. No sé ni cómo porque no hay nada. No, no sale nada. No, no. No hay referencia en ninguna. Vaya canasta. El vito de Mañama. ¿Desde cuándo salta tanto? ¿Desde cuándo salta tanto Víctor de Mañama? Ha puesto... ¿Dónde va? ¡Ay! ¡Le ha fallado Víctor! ¡No! Es que no sé a quién manejo. Bueno, Mañama que le ha fallado. Dale, Chris Paul. ¡Chris! No, es imposible meter una así. Es que no tengo referencia en ninguna. ¡Pues Mañama ha pulsado! ¡No! ¡Hostia, tío! Estás tú que tiras un triple a la sin referencia en ninguna. Y les meto. ¡Y la meto! ¡Ay! Es que no tengo barra de tiro, tío. No estoy acostumbrado a tirar sin barra. Vale. Bueno, me he hecho un verde. Ha sonado el silbido del verde. ¡Ja, ja! Vale, falta personal. Esperemos de dos puntos, ¿eh? No. No. Vente el primero. Puede ver el segundo, va. ¡Bassel! Ah, es que no. Muy difícil así, ¿eh? Muy difícil Estamos con Estefan Kassel Se sale el triple de Estefan Kassel Se acabó 120-114 Se esfuma el sueño De San Antonio De entrar en playoff 15 puntos 16 rebotes Wem Van Yama 3 de 15 en tiro de campo Oye, Wem Van Yama Qué mal, ¿no? Qué mal, Wemby, tío Muy mal Pues nada, San Antonio Fuera de playoff Vamos a simular entonces El resto que nada No nos interesa, tío Es que Oklahoma se enfrenta a Phoenix Golden State a Pelicans Minnesota Timemos Contra los Dallas Mavericks Denver Nuggets Contra Memphis Ridley Por otro lado Claro, esto no se ha simulado Cleveland pasa a la onda Finalmente Así que tenemos Boston Cleveland Atlanta Miami New York Knicks Contra Milwaukee Bucks Indiana Pacers Contra Orlando Magic Así que Vamos a simular Todos los playoff Que no nos interesan Tenemos que Jamorant Es el MVP De la conferencia oeste Y del este es Janice Antetokounmpo Uy, qué final más extraña, ¿no? Qué final más extraña tenemos Milwaukee Bucks Contra Memphis Ridley Vamos a ver el camino De cada uno Memphis Viene de ganar 4-1 A Denver Nuggets 4-1 El séptimo Que ha entrado en el play-in Gana el segundo mejor equipo del oeste Cuidado Luego 4-2 Gana Minnesota Al tercer mejor equipo del oeste Cuidado con eso Y luego Ganan al otro equipo Que entró en play-in Que es Phoenix Suns El que nos eliminó Jo, qué rándome Muy rándome esto Y luego Milwaukee Bucks El camino que ha hecho Es el siguiente 4-1 Ha ganado Milwaukee A New York Knicks O sea, el sexto Ha ganado al tercero Luego ha ganado 4-0 A Indiana Pacers El segundo mejor equipo del este Y luego Ha ganado A Cleveland Cavalers El otro equipo Que vino de play-in Tremendo 4-2 Así que tenemos Milwaukee Bucks Memphis Gillis En la final Simulamos Milwaukee Bucks Campeones de la NBA Demi Lillard MVP de las finales Con unos números Que dan susto 41,9 puntos 5,9 5,6 rebotes 7,4 asistencia Qué brutalidad Y un 50% en triples Increíble lo de Demi Lillard Amigos Hasta aquí el episodio Simulando la temporada 24-25 Con los San Antonio Spurs De Víctor Buenmañama De Chris Paul De Stefan Kassel De Greg Popovich Así que familia Si queréis más de este estilo Reventa el botón de like Y suscribiros para más Nos vemos en el próximo episodio de familia Hasta pues a chavales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!